Bienvenidos soñadores a un nuevo video en un lugar super especial conociendo la cultura de México, la cultura esta de la lucha, de la lucha libre la expresión de colores y la máscara y ahora vamos a un lugar totalmente extraño para nosotros, un mundo nuevo que vamos a conocer vamos a ir a un hombre que colecciona máscaras de pelea es una cuestión muy cultural en México, está muy arraigado culturalmente bueno y es una manera también de descubrir cada país siempre vemos que es lo que identifica a un país, en este caso la lucha libre representa una parte como dijo Fabricio de la sociedad y aparte es emocionante y descubrir la cultura del deporte, de cómo se vive ese fanatismo y ese coleccionismo de las máscaras mexicanas de la lucha libre bueno y ansiosos por ver qué significa y que nos expliquen un poco ¿no chicos? si, el Fausto tiene el mapa para llegar hasta la casa de Margarito ya vamos a ver qué nos espera ahora vamos hacia lo de Margarito y llegamos a la casa de Margarito, después de dar varias vueltas nos encontramos un gusto Margarito pasale que lindo, es un cubrebocas estuvo fría si, tiene el finco si, si venimos a ver la cultura de las máscaras que tanto nos comentaron acá en México todo el mundo habla de las máscaras si, todo el mundo habla de las máscaras permiso, wow esto es un museo Margarito bueno, acá estamos con Margarito, él es Margarito Flores Gavillo estamos en el norte de México, en la frontera con Estados, con Texas, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, exactamente un lugar muy caliente y nos estaba contando que en invierno es muy frío muy frío nos vienen unos fríazos muy helados nos han contado que hay hasta menos 8, menos 12 grados en invierno es increíble exactamente y bueno, él tiene una colección gigante de máscaras la estamos viendo acá, es impresionante y ahora nos va a contar un poquito, le vamos a hacer algunas preguntas así todos nosotros nos sacamos todas las dudas más los que no sabemos de esta hermosa cultura que tienen principalmente los mexicanos ¿y desde qué año coleccionas máscaras? aproximadamente desde 1978-79 wow, hace muchísimo tiempo hubo un programa en Argentina ¿cómo se llamaba Fabri? titanes en el ring titanes en el ring nos comentaba Margarito que acá comenzó este cuartito donde empezó con la colección de máscaras ¿no Margarito? muy pequeño ¿cuántos años tenías? inmediatamente se me llenó y de Argentina a ver, una pregunta si tuviera que elegir un equipo de Argentina ¿cuál elegirías? bueno, está Boca Juniors vamos 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 esta parte no 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 hay como una ya falleció mi parca ¿ah, sí? ya falleció en un accidente de lucha libre en un accidente ah, murió la parca en un accidente de lucha libre se tiró un tope fuera del ring y se pegó su cabeza wow, así que suceden accidentes en la lucha libre también ¿han muertos varios así en la lucha libre? mucha gente cree que es muy fácil, muy mentirosa la lucha pero no, 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 tienen que practicar de perdidos 6, 7 años sí, se golpean fuerte para reconocerse profesional porque ahí vimos máscaras que tenían sangre o sea que sí, exactamente evidentemente se pegan son auténticas, son originales sí wow, increíble y acá Margarito nos va a mostrar una máscara filmada auténtica, del hijo del santo del hijo del santo tiene su autógrafo está filmada me contaba que estas, estas valen muchísimo más, ¿no? sí, claro a ver Margarito y estas que están acá en la mesa, ¿por qué están acá? separadas de todas las que están puestas ya no tengo lugar ¡ah! no tengo lugar pero simplemente es por eso pero como son de lo mejor pues ¡ah! tenía que presentarlas ¡seguro! tenía que presentarlas aquí están las leyendas de México, miren esas son las leyendas del México ¿y a quién pertenecen? el santo Blue Demon, mil máscaras Blue Demon, ajá ah ahí está Blue Demon también esta es la de Blue Demon Blue Demon, sí es igual que este pero cambian mucho las telas ¿y de qué años son? para tener una idea sí, estas las he adquirido esta la adquirí recientemente hará aproximadamente un año a la de Blue Demon esta que está aquí Blue Demon y qué telas, ¿no? qué telas brillosas qué telas está estas telas me comentó el señor que las fabrica que las utilizaban para sus capas ¡ah! para las capas esta tela las utilizaban para sus capas ¿y por dentro se puede tratar? sí, claro que sí como por dentro llevan un forro ah, llevan un forro llevan un forro no, la textura es increíble ¿santo cuál es? es el santo es el santo tengo una auténtica que hace más de 50 años allá la tengo a ver, vamos a verla allá la tengo 50 años o sea que más de 50 años o sea que estábamos hablando de de qué año wow esta de qué año es? esa máscara yo tengo con ella aproximadamente desde 1978 por ahí sí ¿y cómo se llamaba el personaje? el santo ¡ah! ese es el santo sí y esa nuevamente Blue Demon esa también es auténtica esa es auténtica esa es auténtica es de las leyendas de los buscadores mexicanos ¿cuánto puede valer una máscara original así usada? hay de diferentes precios hay de diferentes precios ahorita por ejemplo el hijo del santo le puede vender una máscara a usted en 35 mil pesos autografiada wow autografiada hemos escuchado que hay máscaras de 150 mil pesos ¿puede ser? hay luchadores que digamos sí y las venden muy caras yo ahorita he sabido del hijo del santo que sus máscaras están cotizadas en 35 mil pesos wow auténtica de él y autografiada por él mismo ¿y hay un mercado así para venderlas? en internet en internet pero pues no yo no confío no yo no confío claro por cómo darse cuenta cuando son originales y cuando son falsas hay personas que dicen que venden máscaras originales y en realidad no son en realidad no son ¿alguna otra que tenga mucho valor para usted? auténticas tengo como la del tinieblas ah la del tinieblas sí pregunta del apóstol digo que soy yo y esta verde margarito ¿de quién era? este luchador este su personaje es Fitchman Fitchman el hombre F mirá vos y es original es auténtica auténtica ¿y de qué año es esta? esa también la compré como en el 85 más o menos ¿y esta? y ahí está el solitario otra de las leyendas de la lucha libre mexicana mirá vos es original para mí es el máximo luchador ¿ah sí? para mí es el máximo luchador se llamaba el solitario el solitario y allá tenemos al doctor Wagner allá arriba pero ese es el doctor Wagner el papá esta que estamos subiendo acá la lanca donde está el monito aquí exactamente doctor Wagner doctor Wagner exactamente y acá tenés una colección de de monitos impresionante Margarito la colección ¿qué les preguntabas Valentino? ¿alguna vez había luchado en lucha libre? jaja yo creo que no no Margarito calculo que en la calle por ahí con alguno está agarrado pero en el ritmo la afición por la lucha libre me nació este de un hermano mío ya falleció ah él es el que me llevaba a las luchas me llevaba a las luchas y de ahí me nació a seguir este esta afición como aficionado como fanático de la lucha libre ¿cuál es una de las colecciones más grande del país? ¿la tiene usted? creo que sí pues fanquitas para mí son la del santo y la del ruden las que mostramos hoy la del santo y la del ruden me han ofrecido comprármelas pero no no las he querido vender un coleccionista no merezco porque esta es la especial mira está encuadrada estas máscaras están luchadas estas me las regaló un amigo luchador me las regaló un amigo luchador y este se las intercambió con él mismo y me las regaló ¿y el nombre del luchador? 100 caras junior 100 caras junior están destrozadas están rotas están rotas están sangradas están rotas están sangradas la mayoría de los digamos de los luchadores son de México o pertenecen a distintas partes hay muchos luchadores en Jalisco Guadalajara ah en Jalisco y aquí en la comarca lagunera en Torreón ajá en Torreón en Durango hay muchos también en México en México y el más famoso de todos ¿cuál fue? bueno los famosos están el santo está Blue Demon ajá están mis máscaras el rayo de Jalisco el huracán Ramírez o sea que son varios sí sí ¿has conocido personalmente alguno de ellos? sí los vi luchar sí la mayoría sí los vi luchar y amigos pues he conocido al abismo negro he conocido a histeria he conocido a al alebrije conocí al brazo conocí varios varios luchadores amigos que llegaron a venir aquí a tu casa ah sí qué bueno llegaron a venir aquí a tu casa gracias ¿cuántas máscaras tenés? bueno aproximadamente yo tengo más de mil ¿más de mil máscaras? 1200 1300 uuuu tengo otro lugarcito nomás que ese ya está un poquito más descuidado claro y lo mejorcito porque me lo traje todo para acá tengo juntas casi por lo regular por ejemplo este personaje Atlantis este es Atlantis sí último guerrero que son casi los mismos que están aquí este se llama se llama la sombra la sombra y este es un luchador japonés Liger es una leyenda japonesa aquí está mil máscaras miren aquí está mil máscaras ah mil máscaras son todas estas aquí está el abismo negro septiembre negro el doctor Wagner el hijo el hijo del doctor Wagner del que vimos allá arriba el blanco ándele y este es este el villano tercero el villano tercero villano tercero sí este señor se llamaba Mr. Niebla falleció aproximadamente hace un año y aquí está el alebrije el que le digo que es amigo de aquí de la familia ah el alebrije allá está arriba igual wow usaba unas máscaras muy particular no? sí aquí tiene a superastro miren superastro y solar superastro y solar y este señor se llama Blue Panther ah este el famoso Blue Panther y acá la pregunta femenina porque veo máscaras rosadas las mujeres luchan? no ellos ellos luchaban con el su traje todo color de rosa las panteras rosas les llaman ah son hermanos no sí hay mujeres luchadoras sí sí hay aquí tiene a la máscara este hombre se llama la máscara ah la máscara y ahí está Ángel Azteca ah ese representa mucho Ángel Azteca y este es Averno Averno ajá y de qué época son aproximadamente son de lo nuevo son de lo nuevo de los ochentas para acá ah son todos de los ochenta para acá son de los ochentas para acá sí y aquí tiene a la leyenda del huracán Ramírez huracán Ramírez huracán Ramírez exactamente y este es Canec el que traigo aquí representando yo ah Canec ah Canec sí Canec ese es tu barbijo ah delicioso pero Mike te dijo que de los ochenta es nuevo o sea que soy nueva y los mascareros de donde son generalmente tenemos en México y aquí en Monterrey, Nuevo León también hay mascareros hay muy buenos mascareros a ver Margarita, explícame un poquito que son estas chamarras chamarras de las que utilizan los luchadores chamarras chamarras muy bonitas hechas en México esta es hecha en México en México, distrito federal es el mil máscaras es nuestro personaje de mil máscaras y el es Blue Panther muy conocido el es de la comarca lagunera de aquí de Torreón, Coahuila aquí tenemos al Dr. Wagner y aquí tenemos a los hermanos mascaras son hermanos los tres el psicodélico, dos caras y mil máscaras el el psicodélico dos caras y mil máscaras ahí esta Blue Demon ahí esta Aníbal Huracán Ramírez, psicodélico mil máscaras, mano negra ah son hermanos son hermanos los villanos eran cinco eran cinco pero este ya nomás quedan dos la Parca la Parca es el primero y luego sigue este de amarillo es L.A. Park ajá y luego sigue Super Parca igual otra vez L.A. Park ajá Super Parca y esta es la Parca negra así se llama ese personaje o sea que un solo son familiares utiliza varias máscaras exacto y este se llama Cadáver de Ultratumba y él es el Spectro Union y este que está acá es máscara dorada máscara dorada máscara dorada esto está aquí y el que sigue es el Oriental él es el Oriental y este es un luchador que pues revolucionó la lucha libre en el Consejo Mundial de Lucha Libre místico es el místico original ahorita ya ya está otro otro elemento pero místico es el original los hermanos máscaras mil máscaras tenía un montón de máscaras el psicodélico dos caras y mil máscaras el mascarero es un artesano cuál es el mascarero más famoso acá de México ahorita ahorita para mí el Rolling hay un señor que le decimos el Rolling el Rolling y de dónde es de México están los hermanos Bucio también los hermanos Bucio y está hay un muchacho que se llama Juan Jesús es hijo de un señor que luchaba como el ángel azteca le estás diciendo que acá en Monterrey también hay en Monterrey también hay acá de fallecer uno de los mejores mascareros también se llamaba Don Jesús el poni el poni el solitario para mí es el mejor luchador de todos los tiempos está el santo está Huracán Ramírez está el rayo de Jalisco mis máscaras hay luchadores sin máscara también muy buenos los luchadores pero de aquellos años Carlos Lagarde René Guajardo y ahora no hay luchadores sin máscara la lucha nueva ha cambiado mucho ha cambiado mucho pero nosotros nos acostumbramos a la lucha de antaño de antaño exactamente hay que tener suerte o lana como dicen acá para conseguir toda esta cantidad de máscara yo me he basado con la mitad la mitad de personas que entran a los vestidores donde están los luchadores y son los que me han apoyado me han apoyado en primeramente preguntarles cuánto costaría su máscara ya viendo el precio nos arreglamos y se las compro claro ¿qué tela es la que o son muchas telas las que utilizan o hay alguna tela principal la que más utilizan es la metálica la metálica se llama así japonesa tela metálica sí ah mirá japonesa japonesa ¿y la traen de Japón o se consigue acá? la mandan de Japón ah la mandan de Japón bueno y queremos agradecer a Margarito por recibirnos por mostrarnos esta gran cantidad de máscara y por invitarnos a entrar en su sitio tan valioso porque me imagino el valor que tiene para él es un significado muy grande así que bueno agradecer a Margarito vamos a mostrar un poco la parte de la cultura de México que tiene que ver con la lucha libre y este entorno tan bonito estoy a la orden de cualquier aficionado de cualquier gente que quiera venir a visitarla buenísimo bienvenido también con ustedes un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias a todos los argentinos para todas las personas así conoce un poco también la cultura de conocer de cada pueblo de cada país y acá Margarito es un regalito para ustedes bueno muchas gracias Margarito para ustedes abranlo un regalito me acabo de decir que me gustaba mi tiniebla y me acaba de regalar la masca de tiniebla gracias gracias Margarito no dijo boca primero y que acaba de hacer Margarito ahora sigue le regalo dos mascaras podes creer a ver muestrenla Valen Fausto esta es de mil mascaras mil mascaras y aquel es el misterioso misterioso Fausto misterioso